Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de programación en este video voy a mostrar la solución a algunos de los problemas que planteamos en el taller pasado la idea además es presentar un proceso muy básico para que nos ayude en la solución de problemas y en la creación de programas entonces la idea es que veamos que existe un proceso para dado un planteamiento, dado un problema podamos solucionar dicho problema por medio de la construcción o el desarrollo de un programa entonces la idea no es que inmediatamente se plantea un problema nosotros lleguemos de una vez a escribir el programa en Python de eso no se trata o sea no podemos pensar que inmediatamente yo me dan un planteamiento que en este caso estamos dando el nombre general de problema inmediatamente nos vamos a escribir en Python alguna instrucción un printf, un print perdón o algún otro elemento no es la idea alguna otra instrucción, perdón la idea es que en este lapso o en este camino que existe entre la definición del problema y el programa que me soluciona el problema pues aquí hay un proceso la práctica del proceso la práctica con diferentes ejercicios va a hacer que poco a poco utilicemos esa digamos como ese patrón y nos va a servir para solucionar o para hacer cualquier tipo de programas al menos del nivel que vamos a ver en este curso entonces ¿de dónde partimos? primer paso yo tengo un problema se nos plantea un problema desde el punto de vista computacional obviamente nos plantean un problema que generalmente va a ser una situación generalmente va a ser un planteamiento un planteamiento y es lo que estamos denominando problema primer paso hacer una lectura detallada detallada una lectura analítica del problema tratando de identificar qué información nos están dando cuál es la información que nos va a ingresar para poder solucionar el problema obviamente también conocer cuál es la información que nosotros tenemos que obtener o que tenemos que calcular dada la información que nos están dando y muy importante qué estrategias vamos a utilizar para que dadas estos elementos estas entradas pues nosotros logremos obtener la salida la idea es definir una estrategia el segundo paso después de la lectura analítica es escribir las estrategias o sea no dejarlas en la mente sino escribirlas papel y lápiz y escribir las ideas que se me ocurren las estrategias que se me ocurren para solucionar el problema que me han dado entonces eso puede ser textualmente escribirlo simplemente otra forma puede ser que yo sea más matemático o que el ejercicio o que el problema que me están planteando presente o situaciones matemáticas que me permiten solucionarlo y la otra puede ser gráfico o puedo ser incluso una combinación de todos pero la idea es que nosotros escribamos estrategias nos arriesguemos a dar los pasos a la solución no empezar a decir y esto como se hace y como hago y como voy para Python no es simplemente tenemos un punto de partida tenemos un planteamiento y es ponerle sentido común y solucionar el problema la idea es hacer ejemplos y si esos ejemplos funcionan con la estrategia que me acaban de plantear pues perfecto pero si no funcionan eso me está diciendo que debo cambiar estrategia y definir otra estrategia una vez ya tengo una estrategia que trabaja una estrategia que funciona el paso siguiente es escribir un algoritmo ese algoritmo le puedo hacer lo que ya conocemos como una prueba de escritorio si esa prueba no funciona pues debo hacer las modificaciones que necesite para el algoritmo si funciona pues ya programo la solución que eso ya sería un proceso ya de por sí sería un proceso que analizaremos luego pero es digamos un subproceso pues del gran proceso que estamos viendo aquí y finalmente terminaría entonces aquí están los pasos definidos que me van a permitir o que van a colaborar para la solución de problemas entendiendo como un planteamiento que puede ser solucionado con un programa en este caso en Python la lección es no partir del planteamiento sin leerlo bien o enredarme porque no sé qué es esto sino que es buscar estrategias que me van a ayudar a construir un programa en Python que solucione el planteamiento problema que me están dando entonces la idea es por ejemplo aquí tenemos que dados dos números uno entero y otro real calcular la suma la resta la multiplicación y la división de esos dos números entonces partiendo de lo que me están diciendo ahora haré más énfasis en el programa que vemos aquí que me salió antes de tiempo pero igual no hay problema lo miraremos entonces la idea es que dado ese planteamiento y el proceso pues digamos lo que nos estaban diciendo que tenemos que dar que son las entradas que está entrando en particular nos está entrando dos números aquí están diciendo que está entrando el número uno que pertenece a los enteros y un segundo número que pertenece a los números reales cierto entonces esas son las entradas al sistema ¿cuál es la salida? simplemente me están pidiendo una serie de operaciones matemáticas la suma la resta la multiplicación y la división todas estas serán reales porque voy a sumar un entero con un real y entonces el resultado será un número real el asunto aquí es una estrategia es realmente sencilla la voy a escribir porque estamos practicando el problema pero es una solución relativamente sencilla porque lo que tengo que hacer es leer o podemos decir solicitar los números luego lo que puedo hacer es calcular las operaciones es decir la suma la resta la multiplicación y la división y por último lo que puedo hacer es mostrar los resultados ahí está es un ejercicio sencillo y eso es lo que podría hacer ya después de tener una estrategia general mire que la escribí parece ser que me soluciona o sea yo solo solicito los datos hago las operaciones y muestro los resultados podemos ensayar con un ejemplo vamos a borrar para que no les pase y podemos practicar con un ejemplo de acuerdo a la estrategia el ejemplo nos decía que pero la estrategia nos decía que lo primero que tengo que hacer es solicitar los números n1 y n2 vamos a partir de ese de esa estrategia vuelvo a configurar aquí y entonces la estrategia nos decía solicite los dos números entonces vamos a decir que eso sería que n1 le diríamos a la persona que por favor nos de ese número y entonces entero diríamos que nos digita un 5 también tenemos que pedir solicitar n2 y en el caso de n2 digamos que tenemos un 4 punto 8 entonces estos dos elementos una vez solicitados nos decían hagamos las operaciones entonces lo que vamos a decir es que la suma cada que hagamos una operación la idea es que debe quedar almacenada en alguna variable entonces por ejemplo aquí decimos la suma la vamos a grabar en S y vamos a decir que es n1 más n2 esto me debería 9.8 una operación sencilla la resta vamos a decir que la resta es n1 menos n2 es decir que hay en n1 5 que hay en n2 4.8 o sea que esto me daría 0.2 la multiplicación sería n1 por n2 y esto me da 5 por 4 20 8 por 5 40 esto me daría digamos que 24 y por último la división que daríamos n1 dividido n2 esta es la multiplicación que es con asterisco y esto me daría como es la división de un número entonces un real me daría pues 1.algo 5 y 4 puntos daría 1.algo decimales que están aquí entonces esos son los resultados luego lo que tendría que hacer es escribir esos resultados o sea escribir S que es 9.8 R que es 0.2 M que es 24 y D que es 1.algo y algunos decimales esa es una prueba vemos que si efectivamente nuestra estrategia funciona porque pedimos los dos números obtenemos los resultados que me están pidiendo y además finalmente escribiría las respuestas la última parte de nuestro la última parte de nuestra estrategia perdón la última no o la parte siguiente de nuestra estrategia mejor es escribir un algoritmo entonces vamos a escribirlo o sea estamos haciendo los pasos para entenderlo sé que algunos dirían ya puedes hacer el programa está muy bien pero la idea es seguir nuestra estrategia seguir nuestra metodología mejor para ir poco a poco asimilándola y aplicándola entonces el algoritmo generalmente los algoritmos tiene nombre entonces vamos a decirle que esta es la calculadora ese es el algoritmo vamos a hacer explícito que el algoritmo tiene un inicio y aquí vamos a hacer un poco más detallar vamos a hacer un poco más detallar las instrucciones aquí diríamos por ejemplo leer n1 y otra instrucción sería leer n2 recordemos que eso tiene mucho que ver con lo que vimos desde el comienzo de clase luego de tener los números pues puedo calcular las operaciones entonces digo as a la suma llévele n1 más n2 y así lo haría para cada uno de ellos para la resta la multiplicación la división finalmente escribiría las diferentes los diferentes diferentes valores que calculaba en este caso escribir ese y aquí faltarían los demás y al terminar pues ya haría manera explícita el fin del algoritmo aquí ya tendríamos nuestro algoritmo lo que sigue de allí es simplemente hacer el programa que es lo que vemos aquí en el lado derecho y entonces aquí estamos especificando que estamos especificando que en la primera parte estamos escribiendo estamos escribiendo el perdón solicitando en esta parte estamos solicitando las variables aquí estamos haciendo los cálculos y aquí simplemente estamos escribiendo los resultados miren que es bien interesante la forma en que se puede hacer entonces miren aquí lo podemos ver aquí podemos ver que efectivamente esto que aparece aquí es la forma en que python está haciendo como dos cosas a la vez primero está escribiendo un mensaje que dice digite el primer número y además esa instrucción input lee un valor del teclado sin embargo hay que tener cuidado porque solo input cuando se lee el teclado lo asume como una lo asume como una variable tipo cadena de caracteres por eso es que cuando se lee aquí es una cadena de caracteres esta palabrita float lo está haciendo la conversión luego calcule las operaciones con los símbolos que ya conocemos y finalmente estoy utilizando varias estrategias para escribir los resultados leímos los valores hacemos los cálculos mostramos los resultados esto podemos verlo con más detalle aquí cuando estemos en la consola en python pues esto es lo que pasará nos dice que dijimos el primer número en este caso es 20 y el segundo número que es 30 ahí tenemos un problema de copy-paste ya sabrán que copié y pegué y no cambié el segundo pero igual ya ustedes saben a qué me refiero con esta parte sale los resultados el resultado sumar 20 y 30 es 50 debe estar 20 y 30 es 10 sale el resultado de la multiplicación y sale el resultado de la división aquí ya llegaríamos a la solución del problema que era lo que queríamos inicialmente es decir queríamos de alguna manera solucionar el planteamiento que nos estaban diciendo y utilizamos un proceso espero que les haya quedado claro el proceso y nos vemos en el próximo video donde desarrollaremos otro ejemplo de la solución de la solución Gracias por ver el video.